No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tu boca que todo mira en mis antojos y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte ni cómo te fui adorando Me siento morir mi noche cuando no te estoy amando De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte y al amanecer despierto tan solo para adorarte ¿Qué influencia tiene en tus labios que cuando me besan tiemblo ya ves sin que me sientes clavo y am mi universo de noche Cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte ¿Qué influencia tiene en tus labios que cuando me besan tiemblo? Y a veces en que me siento esclavo y amo del universo ¡Suscríbete al canal!